...a Jorge Antonio N. y Fernando Jesús N., elementos de dicha corporación. Se refirió que ambos agentes estarían relacionados con la presunta violación de una joven en la colonia Historiadores de la Ciudad de Puebla. En la investigación que inició la Fiscalía, practicó diversos actos de investigación, entre estos, entrevista a la víctima, valoración médica, informe de investigación, inspección al lugar de los hechos, dictámenes en toxicología, criminalística, genética y análisis de información. Con estos medios de prueba, la Fiscalía logró acreditar que la noche del 16 de marzo de 2023, el Policía Municipal, Fernando Jesús N., impuso cópula a la víctima a bordo de la patrulla, a cambio de no asegurar la motocicleta que conducía la afectada. El Policía Municipal, Jorge Antonio N., se quedó en el asiento del piloto vigilando. El 19 de marzo, la Fiscalía de Puebla solicitó audiencia inicial de control de detención y el 20 de marzo, con la exposición de datos de prueba que aportó la Fiscalía, el juez determinó vincular al proceso a los imputados por el delito de violación, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.